Leo Messi Ahí lo deja atrás Transporta la pelota a zona de ataque ¡Tabruyde! ¡Gol! ¡Hazel que acaban de clavar! Esa pelota la manda abajo Justo pegadita al palo Imposible para el arquero Un gol que llega gracias al Captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo ¿Y en qué momento? Veamos otra vez ese gol